Hay un total, más o menos, de una treintena de casos que tengamos nosotros constancia de ellos y que también estén aquí asociados a veros. Treinta personas, ¿no? Un trono de treinta de personas. ¿Y cada uno está en un caso más o menos similar o son diferentes entre ellos? Muchos se parecen en lo que son las circunstancias y la situación, incluso en la documentación médica coinciden los mismos facultativos en muchos de los casos. Y cuéntanos, ¿el caso tipo cuál es exactamente? Pues el caso tipo, bueno, pues se produce el parto, se le dice, normalmente son bien que la madre se encuentra sola, aprovecha que la madre se encuentra sola en el hospital, y se le comenta, se le dice pues que el bebé ha muerto, que el hospital se hace cargo de todo, que no es conveniente que se vea al niño tampoco, porque no es tampoco agradable, y entonces ellos proceden al enterramiento, y muchas veces se les ha avisado a los padres que vayan directamente al cementerio, ellos de mientras se encargan de llevar el cuerpo, y cuando los padres llegan al cementerio, pues se encuentran que ya ha sido enterrado, no han visto los restos, no han visto tampoco el niño, el féretro, el niño fallecido. Y eso viene la sospecha, evidentemente. Exactamente, entonces ahí viene la sospecha, además después por la documentación, porque muchos de ellos, bueno, pues la causa de la muerte suele ser similar, dice que el niño ya nace muerto, en una circunstancia un poco extraña, que no casan con lo que es normal, y entonces pues ahí viene la sospecha. ¿Y esto lo han hecho personas en concreto? ¿Muchas, pocas, algunas? ¿Están identificadas? Sí, hay, vamos, hay varios, hay facultativos, porque no, que aparecen nada más que en casos aislados, pero es verdad que hay ciertos nombres porque se repiten en muchas de la documentación. ¿Algo más que quieras contarnos que sea importante? Pues nada más, simplemente, bueno, porque aquella persona que tenga sospecha, son tres pasos siempre fundamentales, uno solicitar en el hospital lo que es el informe del parto, solicitar en el registro civil, bien, legajo de aborto, si el feto, si el bebé no nació más de 24 horas, certificado de nacimiento, si vivió más de 24 horas, y en el cementerio certificado de inhumación. Todo ello pues para conocer el caso de muerte, los facultivos que intervinieron, y en definitiva si fue enterrado o no el feto, y conforme a eso pues poder cotejar la sospecha. Una de las cosas que he escuchado es que van a tener que hacer frente a unos gastos considerables, ¿eso es para comprobar los huesos quizás? Exactamente, porque digamos de las noticias que tenemos hasta ahora, de las pruebas que se han realizado, se han hecho nueve sumaciones, de ellas ocho, desde el juzgado pues se dice que no se han encontrado restos. Entonces estas familias de que tienen derecho a, bueno, pues a ver si... Que han abierto los cerros y no hay... Que hay restos, o en muchos de ellos hay restos, pero dicen que de esos restos no se ha podido extraer ADN. Entonces, pues las familias de que tienen derecho, una segunda opinión digamos, de coger esos restos e intentar, pues, intentar comprobar si efectivamente hay ADN o no. Perfecto, muchas gracias. ¿Verdad?